Hola, Dios te bendiga, seas bienvenido a Coach TV, el canal de la fe. ¿Qué? Arlín Brito contigo en una nueva entrega de No te dejes atar. Y hoy vamos a hablar de No te dejes atar por los importunistas. ¿Quiénes son esos? Bueno, vamos a la palabra. El protagonista de esta historia es Eliseo. Y vamos a ver su historia en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, a partir del verso 16. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos cincuenta varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose dijo, enviar. Ellos entonces enviaron cincuenta hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije yo que no fueseis. Entonces, bueno, gloria a Dios. Pero espérate, ya te le diste like al video. Este es el momento de darle like. El comentario, déjalo para el final. Pero vamos, dale like, dale like ahora. Seguimos. Miren, señores, esta historia que vemos aquí, es justamente después del momento en el que Elías es tomado por el Espíritu de Dios. En aquel carro que Elías le dijo a Eliseo, si tú vieras, cuando el Señor me tomase, que sea como tú quieras. Eliseo acababa de pedir esa doble porción de la unción de su maestro. Y Eliseo vio el momento en el que su padre decía, padre mío, padre mío, gente en su carro y a caballo. Dejándole saber a Elías que él había visto el momento en el que él fue tomado. Cuando él llega a la ciudad, ya comprobando que el Espíritu de Jehová estaba sobre él, vienen las personas a decirle que busquen el cuerpo de Elías. Pero Eliseo sabía que no lo iban a encontrar. Sin embargo, acabamos de leer aquí que estas personas le importunaron hasta avergonzarles. Y Eliseo cedió ante la insistencia de esas personas, aún sabiendo que no tendrían resultado. Porque él estaba convencido. Sin embargo, el importunio de ellos lo hizo ceder. Y Eliseo, que fue un hombre que vio tantas maravillas, al inicio de su ministerio, vio esta situación. Se encontró aquí. Y me imagino que después de que esto sucedió, Eliseo dijo, nunca más. Nadie va a venir a mí a sacarme de mi camino. Hay personas, hay patrones en tu vida que están sacándote de tu propósito para llevarte al camino errado. O para retrasar la gloria que Dios quiere traer en tu vida. Yo le invito a que siga leyendo la historia aquí en Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Pues justamente luego de que Eliseo dijo esas palabras, dice que hombres le abordaron para decirle de un problema que había en la ciudad. Y era que el agua de la ciudad no era buena. Y usted sabe qué sucedió. Eliseo inmediatamente procedió a hacer su primer milagro público, donde él sanó las aguas de la ciudad. Esos mismos que estaban importunando a Eliseo, estaban retrasando el milagro que Dios traía sobre su vida. Y estaban retrasando la confirmación de Dios sobre la vida de Eliseo, de que él había sido confirmado para ser el sucesor de Elías, que fue un gran profeta en la tierra de Israel. Y ahora tú y yo tenemos que ponernos a meditar y a pensar, ¿cuáles son esas personas? ¿O cuáles son esos patrones tuyos, no ajeno, tuyos, que están importunándote para evitar que la bendición sea manifiesta en tu vida, que el milagro se manifieste, que la gloria de Dios sea vista sobre ti? Y hay personas que quieren sacarte de tu propósito para llevarte al propósito de ellos. Dicen que, dice la palabra, que hubo una viuda que iba delante de un juez. Y las palabras del juez fueron, ¿por qué esta viuda me importuna de día y de noche? El importunismo único que nosotros debemos manifestar como hijos de Dios es el que presentamos delante del Padre pidiendo de día y de noche por nuestras peticiones. Pero no podemos estar importunando otras personas muchas veces, estorbando su fe, estorbando su propósito. Recuerdo que al principio de mi vida como cristiana fue viviendo un proceso muy importante en mi vida que marcó quien yo soy el día de hoy, marcó mi fe y fue testimonio para muchas personas de la gloria de Dios y de que Dios es real, de que Dios habla, de que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y había una persona a mi lado que estaba conmigo en la iglesia que yo había llevado, que constantemente me importunaba hablándome lo contrario de lo que yo estaba creyendo. Y me decía, tú estás segura, tú estás segura de que eso va a suceder, tú estás segura de que Dios realmente te habló, porque lo que yo estoy viendo es todo lo contrario. Las intenciones de ella eran malas de ninguna manera, pero su fe no estaba al mismo nivel de mi fe y sus palabras muchas veces venían a mi corazón a querer traer dudas. Pero yo estaba convencida de lo que Dios había hablado en mi vida. Y un día tuve que decirle, no me hables más del tema, porque yo sé en quién yo he creído. Y quiero decirte algo, el día de ayer estaba pasando por una situación un poco difícil. Y ¿sabe qué hice? Fui y busqué mi predica número uno de no te dejes atar. ¿Tú la has visto? ¿No la has visto? Te invito a que la busques. Y usted sabe qué. Mi hija me sorprendió viendo mi predica. Y se sorprendió bastante y me dijo, en serio, mami, estás viendo tu propia predica. Y le dije, claro, mi hija, porque no hay una palabra más fuerte en el corazón de un hombre y una mujer que la que Dios ministró a su propio corazón. Tú no puedes dejarte distraer por lo que los otros creen que es contrario a lo que ya Dios te ministró a ti mismo, a lo que ya Dios depositó sobre ti. Esa palabra que Dios te dio no permita que ningún importunista venga a quitarla. Inclusive, si ese importunista eres tú mismo y tus pensamientos que quieren venir a distraerte de lo que ya Dios te habló. Hay patrones en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros volvemos una y otra vez que nos están apartando del propósito. Esos pequeños hábitos que nos están haciendo desviar del camino. No te dejes desviar. No te dejes distraer. Estamos en un tiempo precioso. Yo no sé en qué momento de tu vida tú vas a ver este video, pero nosotros estamos en el mes de diciembre del año 2020. Y nosotros estamos a punto de ver una gloria extraordinaria. Pero cree usted que el enemigo va a dejar que usted esté enfocado tranquilamente y la confirmación de que Dios está contigo venga así campante y sonante, tranquilita. No, él va a traer importunistas a retrasar aquel milagro que ya Dios determinó que quiere manifestar en tu vida. Tres días, tres días tuvo esa ciudad que esperar para recibir la sanidad de sus aguas porque había personas que querían desviar a Eliseo y lo lograron de lo que él quería. Y quizás usted diga, bueno, pero tres días no es nada. Tres días es mucho si tu milagro quiere manifestarse ya. Y eres tú mismo que estás importunándole, mi hijo. Por favor, chica querida, no seas importunista, mi amor. Deja que Jehová haga contigo lo que ha determinado hacer. No le permitas a tus patrones entrometerse en lo que ya Dios ha establecido para tu vida. Ahora, ¿sabes qué? Si ya tú identificaste esos patrones o esas personas que están importunando tu bendición, que están interrumpiendo el proceso de Dios en tu vida, ¿tú sabes lo que tiene que hacer? Tú sabes, ¿verdad? No te dejes avergonzar como Eliseo y Sedas. No, mantente firme y di, nadie va a estorbar lo que Dios quiere hacer en mi vida, ni siquiera yo. Gloria a Dios. No olvides dejar tu comentario en este video y compártelo, ¿sí? Con tu importunista, con esa persona que está siempre ahí poniéndote a dudar. Mándale este video para que se ubique en tiempo y espacio. Y dígale, mira, tú tienes que montarte con mi fe. Tú tienes que engancharte a mi fe. Porque lo que yo voy a ver de parte de Dios, hasta a ti te va a sorprender. Mentira, mentira, nos da buen chisme. Pero sí, mándale el video. Dios te bendiga, mi querido hermano. Nos vemos pronto en una nueva entrega de No Te Dejes Atar a través de Coach TV, el canal de la fe. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!